Dejar la agricultura y dejar la producción de alimentos en la mano de terceros países es como ponerse una pistola en la 100. Creo que no habrá un cambio como nosotros pedimos y al final dirán, pues mira, aquí lo tenéis, hacerlo vosotros y comprar a otros países y apañaros. Hoy, martes 13 de febrero, estamos aquí, en una de las puertas de Mercabarna y como veis, a nuestra espalda, numerosos tractores que se han desplazado desde diferentes municipios de la provincia de Barcelona. Estamos aquí, el equipo de Agrinews, para darle voz al sector. Preguntamos el origen, el punto de inflexión que ha causado que todos los agricultores se atenen a las calles. El origen del problema, evidentemente, es la presión que tiene la agricultura europea. Tenemos una competencia desleal, promovida desde dentro de la propia comunidad europea, con terceros países, la famosa cláusula espejo. No podemos combatir en el mismo mercado con diferentes reglas de juego. Con un exceso de burocracia, una burocracia totalmente inútil. Evidentemente que tiene que haber un control. Estamos hablando de alimentación y estamos hablando de trazabilidad alimentaria. Y tiene que haber un control. Pero una cosa es control y otra cosa es fiscalizar. Europa está fiscalizando. El problema es la soberanía alimentaria. Dejar la agricultura y dejar la producción de alimentos en la mano de terceros países es como ponerse una pistola en la cien. Es decir, que el día que quieren te cierran el grifo y volvemos a pasar hambre. El origen empieza hace muchos años. Ya el sector primario desde siempre tiene muchas dificultades. No se ha acabado nunca de valorar lo suficiente por los políticos del país. Al final Europa está apretando muchísimo con el tema de todo lo que es la burocracia, papeles administrativos y la presión muy fuerte. Que ya de por sí está difícil con el cambio climático, con la crisis y todo esto, que solo falta toda esta problemática de que un exceso de burocracia que impide al trabajador o al agricultor poderse dedicar llenamente a su tarea. Y aparte también toda la problemática en sí, que ya son muchas cosas que se han ido juntando. Y si así, de esta forma, consiguen que el foco les enfoque y de esta forma toda la sociedad en sí se dé cuenta de todo esto, quizás será la manera de iniciar un cambio para que la agricultura vuelva a tener el protagonismo que no debería haber perdido nunca. Esta no es la primera manifestación que salen los agricultores a la calle. Ya vimos una la semana pasada. Ahora bien, ¿cuáles son sus objetivos? El objetivo principal es sobrevivir. El objetivo principal es poder producir alimentos para la ciudadanía y tener independencia alimentaria. Ese es el objetivo y no perdamos de vista que de aquí a junio tenemos unas elecciones europeas en las cuales se deciden muchas cosas y una de ellas es la política agraria común. Y estamos aquí, primero, ¿por qué no podemos aguantar más? No es un tema de que haya gente que está revolucionando el campo. El que revoluciona el campo son los propios políticos con su política europea. Poco práctica, muy absurda. La agenda 20-30, hay muchos puntos que hacen que el sector no esté totalmente seguro. Por otros lados, la cadena alimentaria, que haya una normativa donde digan los precios mínimos de venta. Luego, el control fitosanitario que viene de productos fuera de la comunidad europea. Al final es una competencia desleyal y estos son los puntos que nos podrían afectar a todos en general. Hemos ido dejando de interesarnos por la agricultura por muchas razones y esto ha ido perdiendo importancia hasta el punto que los propios políticos lo han ido dejando, que también tienen su responsabilidad, por supuesto. Y entonces, pues claro, cuando una cosa pierde protagonismo, de alguna manera ya estamos dejándolo, dejándolo y va perdiendo. Y entonces, pues si el hecho de que estén aquí, hayan dicho basta ya y de forma pacífica están dándose a conocer su problemática, la problemática que tenemos, pues bienvenido sea. Como vemos, los agricultores tienen clara su postura. Ahora bien, ¿son optimistas con el cambio? Creo que no habrá un cambio como nosotros pedimos, sino habrán caramelitos. Nos darán cosas que nos parecerán bien, será una mejora no suficiente y pasará dos, tres años más hasta que volvamos a estar otra vez ahogados, volvamos a salir a las calles y estaremos siempre en esta rueda. O se empieza a valorar más al agricultor que produce alimentos para que la gente, la sociedad pueda comer tres veces al día. O al final dirán, pues mira, aquí lo tenéis, hacerlo vosotros y comprar a otros países y apañaros. Viendo la clase política que tenemos, muy optimista no se puede ser. Esperemos que la ciudadanía haya entendido que tienen un problema. Tienen un problema de soberanía alimentaria, de asegurar su futuro alimentario y que lo transmita a los políticos. Tener fe en los políticos no la tengo, no la tengo porque los políticos se mueven en un plazo de cuatro años. Ellos no van a hacer nada que no tengan un plazo de recuperación de más de cuatro años. Pero estamos hablando de una política, de cambiar una política hacia una política de soberanía alimentaria. Que se dejen estar de ciertas medidas medioambientales absurdas. Son necesarias políticas medioambientales. Evidentemente, es que el medioambiente que conocemos es gracias a los que los hemos conservado. Porque si hubiera sido por la gente de la ciudad, ya no existiría este medioambiente. Lo hemos conservado la gente del campo. Yo estoy trabajando en el campo porque me gusta trabajar al aire libre en el medioambiente. Lo que no encuentro lógico es aquella persona que tiene todas las comodidades de la ciudad, que se va al campo a darme lecciones de cómo tengo que vivir yo en el campo. Y encima, no es consecuente en comprar producto de proximidad para poder coger y seguir con el medioambiente que tenemos. Tenemos que tener, entre todos como sociedad, tenemos que tener un compromiso a nivel personal también. Es decir, no sirve de nada seguir ideal. Es decir, mira, ahora voy a comprar el pollo de aquí de Albandrell. Y voy a, si solo es moverte por ideales, el año que viene no te acordarás. No sirve. Tiene que ser por convencimiento. Es decir, compraré la vadella al Pallar Jussá, porque hay un agricultor allí que lo conozco. Y sé que aquella persona, mientras te está teniendo terneras o pollos, o lo que sea, ahora me he ido con la ternera, aquella persona está manteniendo el territorio. Que el Pallar Jussá, mira, concretamente es que estoy pensando, uno que es de Buira, es un pueblo que solo vive una familia, que se dedica a esto y hacen ternera. O sea, ¿cuántos pueblos en Cataluña hay del pollo o lo que sea? Que solo porque hay explotaciones que, gracias a esto, mantienen los caminos, mantienen los bosques. O sea, es territorio, es hacer territorio. Si nosotros no nos cuidamos de esto, ¿quién lo defenderá? Y entonces tiene que ser a través del convencimiento. Yo siempre digo, ideales sí, pero convencidos. Si no son convencidos, no va a servir. Estos son los hechos y así lo han comentado. Desde Agrinews estamos comprometidos en reflejar la actualidad y novedades del sector. Suscríbete para recibir cualquier tipo de noticia y novedad que hagamos en este canal.